Que no me lo merezco, supe desde siempre que fue sin darte cuenta No es fácil de creer que nunca encontrarás otra persona como yo Y todas esas cosas que se dicen cuando no hay valor Todo lo que termina empieza en otra parte Tal vez suena que un ángel por el que ya murió No quiero entretenerme que la pena no revive Todo el tiempo que ha rosado, corre déjame llorar Que no sigan pensando, voy a partirme de este lado Voy a pisar, voy a andar por este mundo sin color Se muere el ángel, lo ha tirado de década No te castigues, no te culpes, no hay rencor Que solo soy un ángel más caído, amor Son ángeles caídos que mueren por la boca Cualquier muñeca rota, perdida en algún bar Y tienen tanto amor que regalarte y tanto sueño Que robarte olvidando los que fueron una vez Que sin pensarlo, voy a partirme de esa lado Voy a pisar, es bueno andar por este mundo sin color Se muere el ángel, lo ha tirado de década No te castigues, no te culpes, no hay rencor Que solo soy un ángel más caído, amor Se muere el ángel, lo ha tirado de década Se muere el ángel, lo ha tirado de década No te castigues, no te culpes, no hay rencor Que solo soy un ángel más caído, amor Amén